Cumbia Soto para que la bailen las chicas que nos acompañan, dice Bailando, bailando aquí en las piedras de Río Grande, Zacatecas, hombre Se vino el sabor, yo te noté Solas Solas Para las muchachas que andan bailando solas, hombre Ahí para las damas Solas 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 Hay un saludo para Melanie Que baila sola, hombre Y para Lixie De la Colonia López Mateos Unos amorcitos más así ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Hey, hey! ¡Hey, 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 hey! ¡Déjecele quejito! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Echo, hombre, hermanos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Dígame primo, ¿qué debo hacer? Si sufrimos el mismo mal A la mujer que adoré Con mi amigo ella se fue Y sin su amor yo me quedé Por el dinero la mujer sigue golpeado La pobreza es loco Entre los dos Y solo Dios que es tan justo Podrá calmar el dolor Y échate a mi tribu en Marobontes Y con ganas mi comando norteño ¡Ay, mija! ¡Ay! Amigo le voy a dar Un recado para mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!